Venimos a expresar, a agradecer el compromiso que han tenido los bomberos de Alcañiz con el apoyo de los bomberos de Teruel y de Calamocha ante la sociedad tulorense, ante la sociedad del Bajo Aragón, en distintas actuaciones, más de 60 actuaciones en más de 14 municipios y sobrepasando, en todo caso, sus obligaciones. Ya vamos a contratar a máquinas para que aquellas situaciones, aquellos caminos que unen con explotaciones agrarias, etc., de forma rápida, se solucionen los problemas. Cuando ya nos lleguen, nos diga la intervención, cuánto dinero tenemos de los fins, no habrá ningún problema en dedicar más dinero a esta finalidad, porque es fundamental para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos, son infraestructuras básicas. Y ahí es donde entra la competencia de agricultación provincial, ¿no? Ahí tenemos nuestras competencias. Se va a abrir una nueva instalación en Montalbán, que decía que está en el centro de la provincia, y que eso es importante porque va a poder apoyar con celeridad a cualquier punto que tengamos en un momento determinado. Bueno, pues en el Parque de Alcañiz trabajamos 24 bomberos con diferentes cargos y durante estos días de las nevadas ha estado trabajando el 100% de la plantilla, ¿vale? Cada uno venía cuando le tocaba, en su turno, pero sí que es verdad que desde el primer día, desde la primera mañana del martes, todos los bomberos llamaron por teléfono y vinieron al parque y se ofrecieron a que sí, hacía falta que venían a trabajar. Y así estuvimos prácticamente hasta el viernes sin parar, día y noche. Y ahora vamos a ser 104 profesionales, que vosotros imaginaros, bien dotados de material y de personal, todo bien dirigido, toda la labor que se puede hacer. En este parque estaremos 32 profesionales, 32 bomberos. ¿Qué nos permitirá? Pues que ampliaremos los turnos, estaremos 5 por turno de guardia, en 6 turnos diferentes y luego habrá un jefe de parque y un jefe de intervención, que será jefe de zona, que se llevará a la zona de Montalbán y Alcañiz. Entonces una zona de ellas será Alcañiz y Montalbán y la otra cubrirá la zona de Teruel y Calamocha. Entonces tendremos dos parques principales que van a ser Teruel y Alcañiz y dos parques secundarios que van a ser Montalbán y el parque de Calamocha. En Montalbán tendremos los 18 bomberos, en Calamocha igual 18, y otros 30 bomberos operativos en Teruel con un subjefe de intervención, jefe de intervención y en este caso yo como inspector. La gente no puede ver que llega una máquina al límite de provincia con Castellón, levanta la cuña y se da la vuelta. Ni la gente lo puede ver ni nosotros lo podemos permitir. Ya lo hacemos de facto en algunos sitios, pero queremos ponerlo negro sobre el blanco y que todo el mundo sepa que la Diputación Provincial limpia la carretera hasta Herbes, pues que lo sepa todo el mundo y que sea nuestra responsabilidad. Y si Castellón limpia hasta Puerto Mingalbo, que también sea. Yo creo que esas son vías de conexión que se usan mucho, que tienen una afluencia increíble. El nivel de gente que sube a Puerto Mingalbo, por ejemplo, en la época de Setas es altísimo. Toda la gente de esa parte de Castellón, de la zona de Herbes, tiene que venir al médico Alcañiz. No pueden salir por una carretera como la que están saliendo. Entonces yo creo que eso lo tenemos que resolver. ¿Cómo? Con nuestra economía, que no es la que nos gustaría, pero sí con actuaciones sostenibles económicamente que den un servicio a la gente, sobre todo con seguridad.